Folicure es el tratamiento capilar total que fortalece y tonifica el cabello de la raíz a la punta, evitando que se debilite, se adelgace y se caiga. Yo tenía el cabello tan sedoso como un bebé, y así de delgadito. Un problema, Folicure me lo compuso. Ahora, dejo lo que sea, pero mi tratamiento Folicure, nunca. Miren qué pelo. Folicure, el tratamiento capilar total para cabello delgado y débil. ¡Gracias!